Este programa es presentado por ¿Tienes amigos o familiares que viven en Argentina, Chile, Perú o Ecuador y necesitan enviar dinero a Venezuela? Te recomiendo a quickx.net porque tienen la mejor tasa del mercado, son una empresa seria y responsable y además las transferencias llegan en menos de 3 horas. Todo lo puedes hacer 100% automatizado desde tu casa. Puedes seguirlos en Instagram en arroba quickx.net o entrar a su página web www.quickx.net Llegó el momento del día donde nuestro agente económico, José Gabriel Arapé, te compartirá sus conocimientos para comprender la economía. Una hora de datos, teorías y cómo llevar a la práctica sin caer en el despilfarro de tu propio dinero. Aprende de finanzas, consumos, negocios, presupuestos y educación financiera. En el primer podcast económico de nuestro país. Prepárate para escuchar las declaraciones en esta agencia, donde se hablará Solo Economía con José Gabriel Arapé. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Solo Economía. Hoy vamos a hablar de un tema demasiado interesante que es cómo hacer que tu pasión sea realmente un negocio rentable y del que puedas vivir con ello. Eso es algo muy interesante porque cualquier cosa que a ti te apasione, tú puedes hacer de ello un negocio. Estamos por Street Radio 96.9 FM, arroba la radio podcast en todas las redes sociales. Nos puedes ver en vivo a través de YouTube y de Twitch porque estamos llegando a ustedes. Gracias a mi amigo Alberto Belfort en la producción y Roseliano Díaz Arias, que además hoy está un poco con el tema de haciendo de todo. Ese es el productor, tiene que estar solucionando todos los inconvenientes que pasen en el día. En el audio tenemos a mi amigo Pablo Belfort y Difrey Alejandro en el video. Además, también llegamos a ustedes gracias a mis amigos de Quiquex. Ellos son una empresa de envío de dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Sin más preámbulos, yo tengo un invitado muy especial el día de hoy, pero antes de entrar en ese tema, vamos a adentrarnos con el Consejo Financiero de la Semana, que nos va a ir perfecto con este tema. Presta atención a nuestra Recomendación Económica de la Semana. Como comencé diciendo en este programa, todo lo que a ti te guste hacer hoy en día en la era de la información puede ser un negocio. Si nosotros comparamos con lo que era hace 50, 60, 70 años, podía pasar algo del otro lado del mundo y tú podías tardar meses en enterarte. Hoy no. Hoy tenemos la información que viaja muy rápido. De hecho, por ejemplo, con el caso del submarino, que todos lo vimos hace poco, en apenas segundo estábamos enterados de las cosas que estaban sucediendo. Eso es una ventaja para poder rentabilizar cualquier tipo de negocio. ¿Qué tienes que hacer? Primero pensar qué es lo que te gusta hacer. Esa es la primera parte. Mira, a mí me gusta el diseño de modas o a mí me gusta el béisbol, el softball, como es el invitado que tenemos en el día de hoy. Luego, ok, ¿qué puedo aportarle yo a las demás personas que sepan un poquito menos que yo? Porque el error principal viene cuando yo quiero dar asesorías, dar clases o algo a personas que saben más que yo. Uno tiene que aprender a identificar cuál es su mercado, porque si el día de mañana yo soy una persona que da clases de béisbol y quiero darle clases a peloteros profesionales y yo no he sido una persona profesional o no estoy preparada para ello, entonces probablemente ese no sea mi mercado. Mi mercado van a ser todas aquellas personas que saben un poquito menos que yo y que yo los puedo llevar hasta el punto donde estoy hoy, mientras yo voy a seguir avanzando. Piensa en aquello que te apasiona, cómo se puede rentabilizar, porque cualquier tipo de negocio, cualquier pasión que tú tengas, así sean los videojuegos, hoy se puede sacar dinero de ello y es un poco hacer que lo que vamos. Le voy a dar entrada a mi invitado al día de hoy, el señor Gabriel de Laurentiis. Luis, lo conocí o nos conocimos porque me invitaron a un juego en el estadio donde él tiene su academia de béisbol y softball. Él da clases para niños de béisbol y da clases de softball para adultos. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación y de verdad que, bueno, un placer una vez más contactarnos y vernos. ¿Sabes qué? Hay algo muy interesante porque las personas piensan que, mira, si yo tengo un negocio exitoso, yo desde siempre he tenido ese negocio exitoso, ¿no? Y entonces lo primero que yo te voy a preguntar es, ¿qué hacías antes de tener una academia de béisbol y softball? Supongo que jugaste porque, a ver, de ahí nace una pasión. No necesariamente para tener una academia tienes que haber jugado porque puedes tener profesores adecuados para entenderlo. Pero, por lo general, nace desde una pasión por algo y entiendo que este es el caso. Es correcto. Bueno, obviamente la historia va muy atrás con el tema del béisbol. Desde los tres años, como hablamos ahora, yo juego béisbol en la Salle, conocí esa pasión. Y junto a mis primos, por ejemplo, Carlito Feo, él es un narrador deportivo conocido. Él es mi primo y quien me involucró en este mundo desde que yo tenía tres años. Yo era su mascotica. Él jugaba, por cierto, muy buen pelotero, pero es de la época de Omar Vizquel, Juan Francisco Castillo, algunos peloteros conocidos. Y él me enseñó este mundo, pues después obviamente crezco. Y comencé con, bueno, jugué béisbol profesional, jugué hasta en la paralela con el Caracas y con los Tigres de Aragua. Eso fue en el 2004, luego del paro petrolero que hubo en el país. Y, bueno, de ahí salgo, me votan y comencé como a buscar opciones. Siempre pensé en negocios, siempre pensé en cómo, o sea, no me gustaba el tema de estudiar, graduarte, estudia, graduarte. ¿No querés seguir el modelo clásico de ve a la universidad, saca un título y consigue un trabajo para ser Gabriel de Laurenti, padre de familia? Exacto. Sobre todo porque veía que el estilo de vida que daba, por cierto, mi papá y mi mamá lo hicieron muy bien, pero no me gustaba lo que yo veía. O sea, yo veía otros amigos que tenían negocios, sus padres, y tenían carros a los 16 años. Y no era por tener el carro, era porque yo entendía que era un mejor estilo de vida, estar en el metro, tal. Entonces, no me gustaba mucho y, bueno, llegué a Caracas buscando. Yo viví en Guacara, viví en Valencia, en Bejuma, en todos los lugares donde ese es el centro de béisbol. Donde se va a béisbol, donde es el semillero del béisbol profesional y donde estaban las academias de grandes ligas que veían a los peloteros para firmarlos. Correcto. Entonces, bueno, volví a Caracas y ahí, después de encerrarme como tres, cuatro meses a llorar, traté de buscar como negocios. Monté en esa época, me acuerdo, y te lo comento, esta es la primera vez que lo comento, por el tema que estamos hablando financiero. Bueno, me compré unos teléfonos y comencé a vender minutos en Casa Venezuela, monté con un amigo dos puesticos. Nos fue chévere, después, bueno, nos bajaron la policía, etcétera, porque eso no es algo legal, por cierto. Entonces, comencé ahí, agarré un dinero, hice unas fiestas infantiles con otro amigo. Y ahí, bueno, llegó lo que es la parte del negocio multinivel, que hace 15 años no era como hoy en día tan sonado. Y como estábamos comenzando, arranqué allí y, bueno, tengo 15 años con eso. Y ahora, después de la pandemia, comencé a jugar softball. Comencé a jugar un poco antes softball. Comencé a jugar softball hacia la época de las guarimas. Ok. 2014. 15, sobre todo, un poco después. Ahí es importante, discúlpame que te atás acá. ¿Comenzaste a jugar softball porque extrañabas jugar o, mira, como método de recreación? Sí, yo jugaba a béisbol. Yo nunca he parado de jugar a béisbol, yo jugaba a béisbol realmente. Yo soy de La Salle, como te comentaba, y me llamaron mis amigos de La Salle. Tenemos un equipo de softball, vamos a jugar y, bueno, buenísimo. De hecho, terminé managando ese equipo. Y ese equipo, después que lo managamos, así como que empezó muy fiegrudo y después como que se desintegró. Y en ese torneo, unos amigos me dijeron que conocí allí, oye, tenemos un equipo como que de la empresa, ayudarnos ahí como a practicar y eso. Y estaban como comenzando las guarimbas. Y yo les decía, bueno, vale, está bien, vamos a practicar a ver qué tal. Y entonces empecé, había dos chamos que no se dan donde ponerse el guante. Eso era una divisa, un equipo, que se llama Búfalos. Todavía existe, súper chévere ahí en el Colegio de La Salle. Comencé a jugar con ellos y ahí fue donde comencé como con el tema del softball. Que si el bola apuesta, que si entendí muchísimas cosas del softball, que no todo el mundo que juega a béisbol juega a softball, eso es mentira. Oye, he visto aquí, estamos hablando de todo esto para entrar en el tema sin desviarnos tanto, pero la realidad es que yo he visto caballos de béisbol que en el softball terminan bastante mal porque es otra cosa. O sea, no, la gente piensa que el softball es como menor nivel hacia el béisbol y en realidad es otro tipo de deporte distinto. Comparten muchas cosas en común, pero es otro tipo de deporte. Sí, bueno, se asemeja mucho con el fútbol y el futbolito. La gente piensa que el softball es como, yo creo que en algún momento nació como que un béisbol de menor nivel. Porque, no sé, bueno, yo cuando me acuerdo de mis tíos jugando, eran como que los que no tenían chance de jugar el béisbol y se ponían a jugar softball. El tío gordito y después se tomaban unas torrecitas y eso. Hoy en día no es así. Hoy en día es un deporte demasiado competitivo donde, como tú dices, hay... Hay personas que se dedican a ganar dinero jugando softball. Primero eso. Eso no está tan desarrollado en Venezuela, pero estoy seguro que viene con mucha fuerza. Segundo, yo conozco dos grandes ligas que juegan, o sea, que fueron grandes ligas y que hoy en día juegan softball y son dos caballos, por supuesto. Ok, pero cuéntame algo. Entramos con el tema de la academia, ¿no? ¿En qué momento comienzas a decir, mira, ya esto no es un entrenamiento para una persona, sino yo puedo ganar dinero con esto? Justo después de allí, este chico me dice, chamo, veo que conoces mucha gente y como que corrijes a la gente, y que eso está bien, ¿por qué no te armas? Además, él quería, él quería como hacer parte. Yo vengo, te traigo cuatro peloteros y tú te buscas diez más. Y cobras por eso y ganas dinero, pero yo estaba buscando, ¿qué negocio hacer? Yo le dije, dale, pero te asocias conmigo. Me dijo, no, 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 dale tú. Y bueno, comencé, bueno, busqué los campos principales, me dijeron que sí en uno, comencé allí, así. Yo decía, bueno, cobro, por ejemplo, el campo me cuesta 20 dólares, cobro 5 dólares por pelotero, si agarro 50, pago, me gano 30. Tengo que comprar pelotas, etcétera. Y así arranqué este amigo, por cierto, me regaló dos tobos de pelota que tenía allí, un fongo y ya, y arrancamos. Y eras tú con cuatro peloteros y diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Ahora, hay una cosa que es importante, ¿no? Porque tener una academia de béisbol y dar clases como todo, no es simplemente agarrar que el pelotero vaya y que se ponga a hacer. O sea, detrás hay un proceso de costos, de inversión y un montón de cosas. Cuando tú comenzaste, me estás diciendo, mira, alquilé un campo. ¿Cuánto dinero tenías para decir, mira, esto fue lo que me costó el campo, esto era lo que tenías o simplemente el dinero que invertiste en el campo, lo recuperaste ahí mismo en el momento y seguiste pagando el campo y empezaste a comprar cosas? Sí. Comenzó desde cero. O sea, yo tenía cero dólares y cero bolívares. Este amigo sabía mi realidad y me regaló dos tobos de pelotas. No tengo que explicar dos tobos de pelotas, pues llenas de pelotas y un fongo. Yo invité a diez amigos, llegaron como seis. Y fue así, me pagaron cada quien, me pagó cinco. O sea, yo me volteé, hice doble play. Agarré los treinta dólares y le pagué a la persona el campo y ya. O sea, que podemos decir que esos amigos que tú tenías allí, porque esto es un tema importante, ¿no? Porque tú sabes que cuando uno está en el mundo del emprendimiento, cuando tú comienzas un negocio, te dicen que de verdad los amigos son los primeros clientes, los primeros aliados. Pero en la práctica, cuando tú vas, no siempre pasa. No siempre pasa. Entonces, porque terminas generando envidia. En mis otros negocios, ninguno de mis amigos es mis clientes. Pero aquí sí, o sea, tú comenzaste literalmente con seis amigos que ellos decidieron, mira, yo te pago dinero para que tú me enseñes a jugar. Es así. Y yo creo que, hablo de que es la única academia y que creo que todavía es la única academia porque obviamente cuando empieza el boom, digamos así, gracias a Dios, muchas, muchas, muchas personas. Y nos está bien, me parece que está bien, la verdad. Te lo digo de corazón. Comenzaron como a copiar. Y ahí es donde tú dices, o sea, lo estoy haciendo bien. O sea, alguien quiere copiar lo que estoy haciendo, está bien. No, y yo voy más allá en este tema, ¿no? Porque si tú dices, puede ser que tú estés viendo una necesidad en el mercado que no la hay. Pero cuando empiezan a salir más negocios o más personas enfocadas en este tipo de negocios, tú dices, mira, la necesidad que yo estoy viendo, la hay. Porque hay otras personas que también la están viendo. Y al final, mientras, porque si tú tienes el día de mañana 50 o 100 peloteros nuevos de softball, tú no vas a tener la capacidad para atenderlos no tan rápido. Entonces, en realidad, a medida que vayan saliendo más tipos de negocios de este estilo, termina visibilizando más que hay una necesidad y esa necesidad, hay personas dispuestas a pagarla. Porque si tú me dices hace 4 o 5 años que una persona grande, estamos hablando grande, mayor de 30 años, dice, ok, yo quiero jugar softball. Eso pasaba. Pero yo estoy dispuesto a pagar por entrenar para que me enseñe a jugar softball. Yo no creo que eso pasaba. O sea, estamos hablando que es ahora. No pasaba. Y cuando este chamo me comenta que él veía que eso podía pasar, él detectó esa necesidad. Yo no le hice click. Yo decía, ah, pero de verdad que me van a pagar por esto. No lo veo. Pero después... Tuviste como un síndrome del impostor. Sí, totalmente, totalmente. Yo decía... Yo le decía, dale, sí, vas. Pero yo por dentro no me convencía en que 10 tipos me iban a venir a pagar para que yo lo enseñara. Pero él me abrió los ojos diciéndome, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo te voy a pagar para que me entrenes. De hecho, en algún momento él me pagaba, pero él me decía, mira, tengo la salle del campo a las 2 de la tarde. Me voy a escapar con 4 gerentes. Y ya él me pagaba por yo entrenarlo. Y me dice, Gabo, yo te estoy pagando ya por entrenarme. ¿Por qué piensas que no? Y eso fue lo que me hizo abrir los ojos y dije, es verdad. Ok, ahora, una pregunta. Entiendo que esto es un negocio donde no hay sociedades. O sea, es un negocio tuyo. Correcto. ¿Cuántas personas trabajan o intervienen acá? ¿Y cuáles son las responsabilidades? Porque entiendo que tenemos responsabilidades operativas, responsabilidades administrativas, tenemos manejo de redes, tenemos un montón de cosas. ¿Cómo se lo dividen? Porque cuando uno es emprendedor, y yo entiendo todavía, en esta etapa que estás, tú haces todo. Haces todo, sí. Ok. Pero, ¿en quién recae el peso de la mayoría de las cosas? Tú me dices, bueno, como estábamos hablando ahorita, bueno, la parte administrativa, la maneja mi esposa con mi tía. Esto, los entrenadores se encargan, hay un jefe de entrenadores, por decirlo. ¿Cómo se reparten esas responsabilidades? Sí, bueno, inicialmente era, yo me volvía loco. Yo cobraba hacia el final de la práctica. O sea, miren. Y había gente que me imagino que decía, no, y se iba, no. Hoy en día, gracias a Dios, sí, tengo, somos cinco profesores. Tengo uno como que es el más líder. O sea, tengo dos que son como los más líderes, que ellos hacen toda la práctica. Carlitos y Kleiber, que, por cierto, empezaron conmigo para ayudarme. Yo les decía, hermano, no te puedo pagar. Y todos los días venían. Y yo, de paro, me gustaría pagarte, pero no puedo pagarte. No importa, yo vengo. Me parece interesante. Estas personas tienen una especie de sueldo o cobran por práctica o cobran por el número de peloteros. Cobran por práctica. O sea, yo les puse, como te comento, todavía ellos no me cobraron. Ellos no me cobrarían ahorita porque sea, además, el nivel de personas y les gusta lo que hacen. Y él me decía, un lunes estar en mi casa, ¿sabes? Prefiero estar acá. O sea, llego a la casa con mi esposa, pero prefiero estar acá un par de horas. Pero tú sabes que ahí es importante porque si el día de mañana, y esto lo quiero atajar porque es una lección muy valiosa para todos, hay una diferencia fundamental entre tener un hobby y ser un profesional de ese hobby. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si el día de mañana a esas personas no les pagas, por ejemplo, y el día de mañana dices, mira, yo no quiero ir porque valoro más otra cosa, porque en este momento hoy, bueno, ellos quieren y tienen la disposición. Pero si el día de mañana no quieren, no hay una responsabilidad de por medio para exigirle, mira, pero tú no viniste hoy. Totalmente. Por eso fue que me senté con ellos y les expliqué justo eso. Le dije, mira, Carlos, lo que pasa es que, gracias de verdad, pero ¿qué pasa? Si no te pago, no puedo exigirte. Y yo no soy muy exigente. Simplemente si no te pago, un día me puedes decir, me quedé durmiendo. Y yo contaba contigo, entonces dime. Y entonces me dijo, bueno, tienes razón. Entonces, bueno, vamos a ponerte un precio, lo que sea. Entonces yo por lo menos a cada profesor le pago 10 dólares en la práctica. Empecé que sí, 15 por las dos prácticas y después dije, no, mira, estos chamos hacen muy buen trabajo, además son profesionales. Y les dije, no, no, les pago 10 por práctica a cada profesor. Tengo como pichoncitos de profesores que me están ayudando que sí puedo pagarle 15 a la semana. Ok. Después del tema del sosbol, nació el béisbol menor. Hay algunos que los llevo al béisbol menor y les digo, empiezo a enseñarme aquí, porque los evalúo, les digo cómo tratar a los niños, cómo tratar a los adultos. Y hay personas que, a ver, se puede dar esta posibilidad de que personas que tú estés entrenando digan, mira, pero yo estoy interesado en hacerme profesor o ayudarte con esto. Sí, sí hay o son personas que son externas ya al ámbito de la práctica como tal. No, totalmente, siempre son externas. yo lo que veo en personas como tú dices que vienen a practicar es que me ayudan en otras cosas y los contrato o les exonero el pago. Tengo varios negocios con ellos, depende. Por ejemplo, en un momento me quedé sin carro, entonces tenía un amigo y yo le decía, vamos a hacer algo, vamos a hacer un negocio. Como veo que estás desocupado, búscame, o sea, me vengo y me voy contigo y tienes la práctica exonerada. ¿En serio? Y para ellos era como un halago de que no voy a pagar, no puede ser, yo sí, no voy a pagar. Buenísimo. Claro, te ayuda a ti, te ayuda a ellos. Claro, es un negocio que apresa porque además, vamos a este punto inicial porque también es una buena elección de negocios. Tus costos fijos no aumentan por un pelotero más. Obviamente, si tienes 10 peloteros más, necesitas un nuevo campo, estas cosas, más profesores. Pero si tú tienes de 10 peloteros, por ejemplo, a 12, tú necesitas otro campo, no necesitas otro profesor. Entonces, allí te da a ti unas ventajas adicionales con las que se pueden manejar porque, esto es así, nosotros vivimos en 2023, los negocios son mancomunados. O sea, necesitamos alianzas y esas alianzas son las que nosotros nos van a dar por visibilidad, por contabilidad, por lo que sea, es un negocio donde yo estoy ganando y tú estás ganando. Sí, al final, yo soy una persona, de hecho, yo cuando me preguntan qué hace, para resumir, yo digo que yo soy relacionista público porque a mí me encantan las alianzas porque, bueno, ya tengo una comunidad orgánica, tenemos ahorita, acabamos de llevar la semana pasada 4.000 seguidores orgánicos, lo único que he hecho en esas redes sociales es yo manejarla, por cierto, el Instagram lo manejo yo personalmente, ya hace un mes, ya una persona que me diseña porque ya no podía más y como tú dices, va creciendo el equipo según voy viendo que tengo que atajar algunas necesidades, pero el tema de las alianzas es muy bueno porque además me llegan muchas personas dueñas de, mi perfil es el dueño de una empresa que en algún momento quiso jugar o en algún momento jugó y hoy en día arma un equipo de softball porque le da la gana, compra 20 camisas, mandase sus camisas como él quiere a los grandes ligas y esa persona va a practicar porque dice yo soy el dueño pero no puedo ser tan como decir uno, no puedo ser tan kiko de que como soy el dueño voy a jugar, quiero ser mejor y me llega. Sí, es eso porque hay como que dos tipos de dueños, están los que quieren ser los managers para no competir y están los que quieren mejorar, pero tú sabes que y para mí este es un tema interesante, por lo general cuando uno tiene un negocio la mayoría de los gastos la periodicidad es mensual, por ejemplo, si yo tengo una oficina con un grupo economista tengo que pagar el aquel mensual esto, lo otro. Entiendo que es así que una de las ventajas que da el modelo de negocio es que todo es por práctica, o sea, tú cobras por práctica pero además tú pagas todo por práctica, pagas profesores por práctica, campos por práctica, ¿qué otros costos ocultos aquí aparte del campo y profesores hay? O sea, mira, yo cada cierto tiempo compro pelotas, cada cierto tiempo mando a hacer las camisas. Bueno, semanal mando a hacer camisas porque depende de cuántas personas ingresan, ingresan lunes y martes son las prácticas, tengo algunos horarios jueves, pero son tentativos, no son fijos, estoy tratando de buscar fijos. Lunes y martes, el miércoles a mediodía mando a hacer las camisas de lunes y martes. Mira, son seis camisas, tengo mi proveedor por supuesto. Aparte de eso, bueno, las gorras, nacieron unos shorts de la marca porque además también se quedó como un love mark ahí de que la gente quiere tener el short, tiene que tener la chaqueta, quiere tener, es como que lo que me pongo, una identificación de la marca. yo en estos días con el tapabocas me llevé un pañuelito de estos, creo que se llaman buff o puff o algo así, este, eso me lo dijo el proveedor y le puse mi sellito y me lo llevé y entonces la gente, yo quiero hacer tapabocas, yo no quiero, entonces los hago periódicamente. Ese es el poder, te voy a atajar aquí porque tenemos que hacer una pausa, pero ese es el poder importante de la identificación, que la persona se siente identificada no solamente con la marca, no solamente con lo que hace sino también con la marca. Estoy hablando con mi amigo Gabriel de Laurentiis, el de una academia de softball, me parece muy interesante porque podemos aprender muchas lecciones de negocio pero seguimos después de la pausa que vamos a hacer en este momento. Bienvenidos a la segunda parte de Solo Economía en el día de hoy y estamos hablando de cómo hacer de la pasión un negocio que sea rentable y que sea perdurable en el tiempo. Te recuerdo que llegamos a ustedes gracias a mis amigos de QuickEx, envío dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador. A ver, entrando en el tema financiero, ¿no? Porque la actividad principal es prácticas, o sea, yo agarro, ofrezco unas prácticas con unos profesores para personas que quieren aprender de béisbol y de softball en ambos casos. Pero aparte de las prácticas, ¿hay otra forma de fuentes de ingresos? O sea, hay algo secundario que me dice, mira, yo gano un poquito por las camisas, por ejemplo, o yo gano un poquito por los juegos que yo organizo. ¿Qué otra fuente de ingresos tienes aparte de la práctica como tal? Sí, correcto. Poco a poco se fueron desprendiendo esas oportunidades y por supuesto, desde la pelota hasta la... Sí, comenzaron a haber shorts, o sea, por lo menos en ese ámbito del béisbol se me acercó el dueño de las pelotas, el dueño de una de las marcas de las pelotas. Entonces me dijo, mira, chamo, tienes la comunidad, ¿por qué? Bueno, ok, hazme distribuidor. Entonces cuando los dueños de equipos se me acercan, mira que tú voy a distribuidor de las pelotas. Entonces agarro y le doy la pelota. Y además le ofrece mejor precio, o sea, tú ganas y le ofreces mejor precio de lo que ellos irían a una tienda a comprar. Total, de hecho, el señor Javier me ofreció un mejor precio a mí para que yo le llegara a ellos como que al precio de fábrica, ¿entiendes? O sea, digamos que el fabricante dejó de ganar un poco pero para que tuviera un poco más de alcance. Comenzaron de repente, yo veía que la gente decía, mira, me tengo que comprar un short que me recomienda. Y yo decía, pues bueno, porque no hacemos shorts, ojo, no es obligado, tú puedes ni encontrar el que tú quieras. Pero aquí está, si lo quieres comprar con el signo de la caída. Y eso pasa y también es un tema interesantísimo porque pasa un montón de cosas. Primero, yo no quiero dañar mi ropa. Y cuando uno va a una práctica, realmente, o sea, tú tienes tierra, te deslizas, es un montón de cosas. Y segundo, yo no quiero estar pensando que me voy a poner. O sea, yo simplemente agarro mi short, mi camisa, la metí en el bolso y me voy. Es correcto. De hecho, la camisa nace porque yo no quería hacer equipos. Porque cuando haces equipos, pierdes la esencia del proyecto. Se lo expliqué cinco mil veces a las personas que no me asesoran, me ayudaban. Siempre tengo como alguien al lado que me ayuda, me da ideas y es bueno. Entonces yo decía, no quiero hacer, al final se tuvo que hacer los equipos, nació la necesidad. Yo decía, voy a perder gente si no hago los equipos. Pensé así. y van a hacer camisas. Entonces dije, ¿cómo hago camisa? Si ya tengo la gente. Entonces yo dije, voy a cobrar una inscripción. Y la inscripción, la inscripción son 20 dólares y la camisa vale 17. Esos tres dólares no son ganancias. Esos tres dólares es para darle la camisa al profesor, para darle, hacerle un choro al... Claro, para pagar las otras cosas que tú no cobras, que son los gastos del negocio. Salen de camisa, exacto. los gastos del mismo. Ahora, si tú te sientas hoy y dices, mira, yo tengo esta cantidad de peloteros, ¿cuál sería lo mínimo para que un campo fuese rentable? No todos, obviamente, sino más o menos en promedio, mira, yo no puedo arrancar con tres peloteros. ¿Cuánto sería lo mínimo para que tú dieras, mira, este campo, a mí, no estoy perdiendo dinero en este campo, por lo menos? Con 12 personas pago el día completo de campo, profesores, administración, hidratación, ya tenías el número, claro. Con 12 personas pago completo. O sea, si me vienen 11 personas, perdí. Si me vienen 12, quedé tabla. Y si me vienen 13, gané. Y la persona, por ejemplo, yo tengo, ¿qué? Yo ofrezco un paquete de prácticas. Correcto. Ocho prácticas, que son dos por semana. Esas ocho prácticas van amarrado a un mes o van amarrado a la asistencia de la persona? A un mes. A un mes. Claro, eso está explicado. La gente no va a pagar, pierde la práctica. Claro, porque tú igualito sigues pagando. O sea, volvamos al caso. Hay ventajas y hay desventajas. Así la persona no vaya, tú tienes que seguir pagando el campo y tienes que seguir pagando los profesores. Primero eso. Y segundo, que le estoy dando un precio preferencial. Entonces tú decides, o me pagas de la práctica, voy a hablar de los números. La práctica cuesta 7 dólares. Si tú la pagas por adelantado, te quedan 5. 8 por 5, 40. Perdón, 2 por 5, 10. 8 por 2, 16. Te pagas 16 dólares. Claro. Que mucha gente piensa que no, pero bueno. 16 dólares mensuales. 16 dólares mensuales. Claro. Con 16 dólares paga, o sea, supón que afuera venda... Pagas los juegos de softball, por lo menos. Por ejemplo, pagas 4 juegos o 5 juegos de softball. O compras la gorra o el short. En fin. Y IG, ok. Entonces la gente llega. ¿Cómo te paga? O sea, mira, me pagas en dólares, me pagas en bolívares, tengo tarjeta, acepto sell. Sí, ahí tengo el sell, solamente lo acepto para los paquetes que nombraste. O sea, yo tengo 3 maneras de que arranques. Puedes pagar 7 horas todos los días que vayas, suele sirve mucho a las personas que no saben cuándo pueden ir porque están full o X. Déjame ver cuándo pueden ir. Paga tu 7 y ya. Después es la inscripción, por cierto. La inscripción es para garantizar que estás en el grupo, en la comunidad, perteneces. Cuando tengo juegos amistosos, te convoco. Cuando tengo triangulares, cuadrangulares, y te tenemos unos cuadrangulares en La Guayra, entonces toda la gente que está en la I que pagó su inscripción es a la que yo me dirijo. Después de eso, entonces, pagas 7 dólares cada práctica que vengas o puedes pagar el paquete de 6 prácticas o de 8 prácticas. Además, lo que me decías es que acepto cualquier tipo de pago. De hecho, por el grupo digo la tasa porque otra cosa que me pasaba y lo fui viendo es que practico de noche. Mucha gente salía a las 10 y que bueno, para transferirte. Y a esa hora no podías transferir si tienes ciertos bancos. Entonces, me transferían el día siguiente, no a primera hora porque tú no te vas despertada. Si tú no vas a llegar a las 9 de la mañana a la oficina a hacer la transferencia de la práctica anterior. Ayer, exacto. Duraba hasta una semana, entonces, claro, perdía, empecé a perder dinero o a no ganar lo que yo tenía en el libro. Entonces, yo pongo una tasa, o sea, mira, tal tasa vamos a aceptarlo para protegerme un poco de que el día siguiente amanezca por encimita. Gracias a Dios, ahorita se ha mantenido y obviamente lo del pronto pago es como un premio de que sale más económico a las prácticas y ya lo demás es en cash o no sé. ¿Cómo lidias con aquellas personas? A ver, porque yo entiendo que ahora prácticamente todos pagan por adelantado, obviamente. Si tú no vienes, si tú no pagas tus 8 prácticas no vienes este mes. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo lidiabas al principio? Porque me imagino que te pasó con aquellas personas que, mira, somos amigos, entonces, bueno, yo te pago mañana y después yo te pago mañana es una semana porque es muy común, volvamos al caso o entendiendo este caso, dependiendo del target, es muy común personas que te quieren ver la cara entonces te dicen bueno, te pago en una semana después no van tres semanas y después te dicen te pago en una semana y en ese proceso va. Sí, sí. O sea, ¿cómo lidiar? La pregunta es y esto sirve para cualquier tipo de negocio. ¿Cómo lidiar con aquellas personas que por la cercanía quieren aprovecharse y no pagar en un momento determinado? Lo mejor es tercerizar esa operación y por eso fue que tuve la necesidad de colocar una persona que cobrara. Inicialmente era mi esposa que eran amigos míos pero no de ella y ella con mucho cariño por supuesto les decía no, mira, no, es que no, pero es que yo hablé con Gabo no, pero es que Gabo no tiene nada que ver. Esta es la parte administrativa, tienes que pagar. O sea, que algunos amigos no querran mucho a tu esposa porque la persona tú sabes que y eso es un error muy común ¿no? Si yo tengo deuda yo pago me explico yo no me puedo molestar porque a mí me cobran un compromiso que ya yo adquirí previamente si yo me molesto el problema es mío no es problema la persona que me está cobrando y no importa el monto porque es un tema importante porque solo por 7 el compromiso vale si son 10 si son 20 así son 1000 y otra cosa importante es que primero es eso la gente piensa que como que pero coño yo lo que le digo a la gente es que esto es algo para que es para ellos te lo juro te lo juro que yo hago esto por ellos obviamente ya yo conseguí algo para generar ingresos pero igual al final esto es para ellos hay veces que yo quiero quedarme con mi hija en la casa yo tuve un par de meses con mi hija hospitalizada y yo tenía que ir a la práctica y yo no quería entonces al final yo esto lo hago por ellos es un tema importante y ahí también te lo quiero atajar porque a ver cuando uno tiene una pasión y la pasión la hace un negocio uno se arriesga a que en muchas o en muchas partes de en muchos momentos esa pasión sea algo que te genere problemas o sea que en realidad mira a mí yo voy a jugar béisbol porque a mí me gusta jugar béisbol pero qué pasa cuando yo no quiero jugar béisbol y tengo que hacerlo obligado porque ya yo adquirí un compromiso porque yo tengo un negocio totalmente de hecho han sido un par de discusiones con mi esposa muy sanas que ella me dice siempre está jugando y yo digo no siempre estoy jugando lunes martes jueves que antes lo tenía no estoy jugando estoy trabajando hay veces que me quiero quedar con mi hija o contigo o pasear o sea yo no puedo ir al cine el lunes en la noche o ir al estadio cuando está en la temporada por ejemplo o jugar a veces me gusta jugar y no puedo porque estoy trabajando entonces eso es y el punto anterior es que si no tienes el dinero y no vas no pasa nada no sé si me explico o sea si tú no tienes siete dólares no vengas nadie te va a llamar para castigarte ven si tienes el dinero o sea mira aquí tengo o estoy trabajando y ponlo dentro de tus finanzas que yo también le digo a la gente chavo ponlo dentro de tu semana como un pago claro tú pagas teléfono tú pagas esto tú pagas los otros bueno ok esto a ver repito lo que estamos hablando tú no estás haciendo esto a tu honor y no es algo que tú me dices mira no es que yo todo lo que cubro me queda para mi bolsillo aquí hay gastos que la gente no ve entonces el tema de las pelotas el tema de las redes sociales el tema de muchas cosas que van de la mano y mantener todo al día porque además volvamos al caso tú compras un batistín compras esto que los implementos deportivos de béisbol no son nada baratos y menos ahora que ha sido un boom el tema del sosbol y béisbol y ahora unos guantines 40, 50 unos zapatos un guante y ahí está pues eso es todo está ahí a disposición los bates hago alianzas entonces la gente dice no pero es que se te lo regaló tal alianza está bien pero yo también estoy dando un servicio al de publicidad por fuera que no tienes ni idea y tú no sabes lo que yo he hecho con mi nombre todo en este momento y ahí voy un punto importante porque bueno al principio fueron tus amigos pero hoy ¿cómo conseguimos los clientes? o sea es personas que te ven en entrevista o la mayoría de los clientes es personas que vienen por referidos que también pasa un montón ¿cómo llegan la mayoría de personas nuevas? no las que tienes hace mucho tiempo está empatado entre referidos de hecho yo llevo esa cuenta esa estadística está 51% referidos y 49% las redes sociales porque comencé a promocionar los posts desde hace un corto tiempo empezaste a invertir en publicidad dentro de la plataforma dentro de la plataforma pero no desde que empecé hace yo cumplí un año el mes pasado perdón en mayo bueno en enero comencé a pagar publicidad para atraer más gente y eso ha sido una bendición pero en total desde que comencé hasta hoy obviamente le lleva la ventaja al referido porque además es una estadística que llevo desde todo el año en cambio esta estadística la llevo hace cuatro meses la publicidad y ahí también pasa un factor que volvamos al caso si yo quiero ir a aprender sobre esos gols es porque estoy jugando a softball entonces si a mí me va bien probablemente los equipos con los que me han preguntado pero mira que estás haciendo que estás mejorando y allí todos como que se empatan en esa misma sintonía si no es el 100% pero si esa es la estadística la gente que comienza a jugar softball por lo menos el jueves el martes me llegó un muchacho empecé a jugar softball y quiero mejorar en segunda base porque vi que estoy como atrasado ahí en esto en lo otro pero también hay mucha gente que me llama y me dice mira no sé jugar pero me da como curiosidad quiero aprender a jugar softball y veo que ahí también hago ejercicio y lo toman como en vez de ir para el gimnasio prefiero estar contigo acá porque además bateo hay gente es divertido hay gente que no quiere mejorar o sea se le nota que no quiere mejorar cero pero que nada más estar allí se siente como en el agua saluda me ayuda a hacer esto me ayuda a hacer lo otro o sea si se identifica con la comunidad más que no ha mejorado nada pero está ahí o de repente adelgaza he perdido 15 kilos porque los ejercicios aquí claro porque no lo ven como competitividad sino como un método de despeje así como que en vez de salir a correr por correr nada más voy ahí a practicar ok a ver actualmente hoy en día vive solamente esto si tú me dijeras mira o no porque uno siempre bueno tú tienes algunos negocios por aquí y va a ser un montón de cosas tú pudieras vivir solamente esto la proyección que tengo creo que sí lo que pasa es que a mayor crecimiento también como todo negocio mayor inversión entonces no he llegado al punto de entender o sea llegué al punto de entenderlo pero no lo he visto cumplirse hay una capacidad de crecimiento brutal que mucha gente no la ve no la entiende yo tengo por lo menos ahorita 40 un límite un límite real no es el límite que pudiera llegar pero el ideal pero el límite real que yo he tenido hasta 40 personas en el campo y pues nada la gente sale súper contenta porque pues tengo cinco profesores y no hay nadie que no esté haciendo nada a menos que quiera por ejemplo si tú me dices estoy cansado quiero descansar pues descansa porque tú lo decidiste pero si tú quieres hacer algo aquí hay un drill de infil aquí hay un drill de outfield están bateando los otros están acá los otros están acá o sea siempre puedes estar haciendo algo y eso me costó llegar hasta ese punto pero todavía tengo capacidad de crecimiento porque nada más tengo dos días a la semana pudiera por ejemplo buscar dos campos más que te lo comentaba pudiera buscar campos en diferentes zonas de la ciudad también puede ser porque mucha gente no llega a donde estoy ahorita o puede llegar pero le cuesta entonces si estuviera yo por ejemplo en el oeste ponte en el paraíso hay mucha gente que me dice ahora sí entonces yo puedo tener 40 personas donde estoy ahorita en el laguito 40 en el paraíso 40 en alta mira entonces son 120 mi capacidad por supuesto ahí hay un tema porque te vas a encontrar probablemente con algo que es difícil que no hay tantos campos disponibles tampoco y cada campo tiene su modelo de negocio y que yo a decir voy a salir a hacer un campo no es algo que se va a dar en el tema de la noche a la mañana si supieras que me lo ofrecieron pasa pero me lo ofrecieron pero con mi inversión no fue un inversionista mira vamos a hacer un campo y te cuesta esto exacto vamos a hacer un campo yo te ayudo con la parte que yo soy tal o cual o sea me está sonando pero no es tan fácil en Caracas hay espacios reducidos pero lo que tú dices es correcto no hay tantos campos pero si uno llega con la propuesta correcta ahí se pueden abrir espacios claro porque además es algo que le interesa a todos porque si tú me dices el día de mañana si tú te contactas con una empresa y esa empresa te dice bueno yo te apoyo con la mitad del campo esa empresa tiene un montón de ventajas no solamente por tema de publicidad sino que es un tema de impuestos ley del deporte un montón de cosas que ellos les bajaría la capacidad impositiva en el medio si la ley del deporte ha sido una bendición porque por eso mismo además el tema de la ley del deporte en estos días he reunido con una persona o gente me comentaba que tienen que jugar en horarios que no son tan tan demandados por ejemplo juegan de de once de la mañana a una de la tarde todos los campos de caracas te prometo que a esa hora están desocupados claro a menos que hay una academia temprano pero es que la academia a las once y media ya debería estar lista no hay una oportunidad de negocio porque yo lo he visto mucho con el tema de empresas o sea empresas que dicen mira hay empresas que del método deportivo vamos a hacer un equipo de softball entonces necesitamos entrenar bueno ok una de las formas es aquí tiene este campo de una a tres y ese campo a esa hora no hay nadie ahora que bien o sea si yo me pongo y digo mira yo estoy mirando hacia allá o hacia adelante por lo menos ahorita en vacaciones yo vi que estaba sacando una una especie de bootcamp para chamos que crees o que viene para el próximo semestre que tú digas mira a esto yo le estoy poniendo la fichita porque yo creo que esto va a ser la parte del negocio que más va a crecer los niños el softball los campamentos otros espacios no sé si es lo que más va a crecer pero pero es el momento viene el plan vacacional arranca el 17 ya es un hecho pero me tiene me tiene incómodamente emocionado el o sea la expansión estoy con fuertes conversaciones en Valencia y tengo dos buenas opciones tengo gente ya porque pues como te dije cuando jugué en la paralela viví en Valencia y muchos de los chamos eran de por allí están allí todavía y lo que más me preocupa es la calidad de profesores no de pelotero ejemplo tú puedes ser buen pelotero y no saber cómo explicar cómo se batea eso me pasa sí puede pasar de manera a ver lo que llaman el bateo natural tú eres un buen bateador y ya está pero no sabes cómo explicarlo y yo me me propuse aprender a explicar y bueno vengo de escuelas de negocios donde me sé comunicar digamos que es una habilidad o que lo aprendí no sé cómo hacerlo para no sonar egocentrista pero digamos que es como es una habilidad que tengo así como relacionarme entonces pues eso es lo que más me preocupa a la hora de abrirme de expandirme porque es la cara garantizar la calidad pero a ver esa misma preocupación que tú tienes la tiene una empresa hamburguesa cuando quiere abrir una nueva sede y no sabe si va a garantizar o quiere garantizar la calidad de su producto en el nuevo sitio si quieres tener el mismo chef quieres tener el mismo cajero que no te robe es así claro lo entiendo y es un proceso que hay que pasar claro lo que te estoy transmitiendo es que el camino que estás siguiendo es un camino de negocio o sea cualquier tipo de negocio que quieren un proceso de expansión le preocupa la calidad le preocupa que las personas que estén atendiendo por ejemplo si yo tengo una tienda no tengan la misma calidad de las otras personas y pasa por todo por todo esto pero al final hay una frase allí para ya ir cerrando el programa que dice mi padre que yo se lo digo siempre a mis usuarios lo perfecto es enemigo de lo bueno es preferible que algo sea bueno a que algo sea realmente perfecto porque jamás lo vas a poder lograr yo creo que hoy hay demasiadas lecciones valiosas que es un poco para lo que quiero resumir para cerrar lo primero es que sí o sea sí se puede hacer de una pasión un negocio rentable de una pasión que realmente te acompaña a ti de toda la vida porque tú sabes que las personas van por lo general abandonando sus pasiones y la van retomando más adelante por lo menos mi caso yo ahorita estoy jugando softball después de 6, 7 años sin haber jugado nada y haber jugado pelota toda mi vida entonces yo creo que primero es lo más importante lo segundo uno tiene que estar listo para crecer porque si tú el día de mañana te ponen 40, 50 personas y tú no tienes un plan de expansión allí te quedarías y esas personas irían buscando también su propio mercado porque la necesidad está presente también me encanta porque se está abriendo un nuevo mercado en algún momento fue el crowdfit en algún momento fue el tema del fitness del paddle un montón de cosas bueno aquí también hay un nuevo mercado entonces yo creo que son lecciones muy valiosas que se pueden llevar nuestros oyentes ya tenemos que ir cerrando les recuerdo que estamos por 96.9 FM arroba la radio podcast en Sol Economía gracias Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias en la producción mi amigo Pablo Belfort en el audio y Diffrey Alejandro en el video llegamos a ustedes gracias a mis amigos de QuickEx envía dinero a Venezuela desde Argentina Perú, Chile y Ecuador en todas mis redes sociales me pueden conseguir como arroba josegabrielarape no pido dinero para invertir si a ustedes les escriben de mi parte y les están pidiendo dinero ese no soy yo muchas gracias nos vemos el siguiente jueves este programa fue presentado por QuickEx.net envío de dinero a Venezuela desde Argentina Perú Chile y Ecuador a través de su página web www.quiquex.net www.quiquex.net